A media sesión el rebote con el que parecía comenzar la jornada se está esfumando, ya estamos en números rojos y es que pesa demasiado que Grecia pueda anunciar un default más pronto que tarde esta semana, se suponía que iba a ser clave concretamente el viernes para llegar a un acuerdo con el país heleno, pero ya todo el mundo descarta que se llegue a ese acuerdo. De hecho medios nacionales e internacionales de peso como por ejemplo Wall Street Journal hablan hoy de que la posibilidad de que Grecia alcance un default es muy alta en Market Watch, además indican tres factores por los cuales es muy posible que el país anuncie una suspensión de pagos, hablan en primer lugar de esa subida de las rentabilidades de los bonos, esa huida de los inversores del mercado de bonos griego y subida de las rentabilidades a niveles no vistos desde hace año. También hablan de las subidas en las primas de riesgo de los países, en concreto aquí en España, en los países sobre todo periféricos, aquí en España la prima de riesgo se sitúa esta mañana por encima de 140 puntos básicos, los niveles máximos desde que arrancó el año. Y en tercer lugar, el tercer indicador por el cual creen que es probable que Grecia anuncie un default más probable de lo que se pensaba en un principio, es que los inversores están buscando lugares seguros en los que meter su dinero, concretamente las acciones y los bonos alemanes. Entonces, recoge en Market Watch también que Nomura da un 40% de posibilidades a ese default griego y que Barclays dice, reconoce que hay más posibilidades ahora que hace unas semanas de que Grecia anuncie un default, pero que siguen creyendo que se llegará a algún tipo de apaño y que finalmente se alcanzará a un acuerdo. Mientras tanto, el ministro de Finanzas riego, Yanis Barufakis, habló ayer en la sexta, como saben, y sigue en su línea comentando, amenazando para algunos, que estirpar una parte de la zona euro, en este caso Grecia, tendría consecuencias nefastas y que el efecto contagio sería inevitable. Gracias.